Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿cuándo piensa el Gobierno de España retirar el recurso de inconstitucionalidad a la ley foral que regula el Código Civil Navarro del Fuero Nuevo? Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señor García, el entendimiento y el diálogo para este Gobierno de progreso es fundamental. En un Estado descentralizado, si cabe, aún más todavía, pero también entenderá que el principio de legalidad es el vector fundamental que rige también la acción de este y de cualquier Gobierno. Señor García Danero. Muchas gracias, señora presidenta. En el debate de investidura, el señor Sánchez dijo que respetaba el régimen foral y que era partidario del régimen foral y que defendía el régimen foral. Claro, fue decir eso y echarnos a temblar. A raíz de ahí, ¿qué hizo? Pactar con aquellos partidos que tienen como objetivo político que Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada con sus instituciones propias dentro de la Unidad de España. Y a continuación, como primera actuación del Consejo de Ministros, fue recurrir la ley foral que regula el Derecho Civil Navarro, el Fuero Nuevo, ante el Tribunal Constitucional. Y es que yo creo que no han entendido nada. Después de unos meses que en esta misma Cámara, por parte de un grupo parlamentario, se le hizo una pregunta similar o casi igual a la que le hago yo, ustedes respondieron lo mismo. Y no son conscientes que esto no es una cuestión de hablar, de dejar de hablar, que esto es una cuestión de respeto. Es que el Derecho Civil Foral Navarro es una competencia exclusiva de la comunidad foral de Navarra. Que es que nosotros, hasta hace 180 años, hace 180 años, éramos un reino. Es que el Derecho Civil Foral Navarro, nadie, nadie, ningún gobierno, y ha habido gobiernos de todo tipo y hemos pasado de todo, nadie se ha atrevido a poner en cuestión el Derecho Civil Foral Navarro, porque forma parte de la esencia fundamental de Navarra y de sus instituciones. Y ustedes no han entendido nada, que esto no es una cuestión de que haya que ceder algo, que lleguemos a un acuerdo, que no, que es que el Parlamento Navarra aprobó por unanimidad el Derecho Civil Foral Navarro, que es competencia exclusiva, que está muy claro en la Constitución. Y, por lo tanto, ustedes, que tanto se les llena la boca de decir que hablan con la gente que no es cuestión de hablar, que es de respeto. Respeten las instituciones navarras, respeten la vieja historia del viejo reino de Navarra, respeten el Derecho Civil Foral Navarro, respeten a los navarros, respeten a las navarras, respeten las instituciones. Nosotros somos una comunidad leal con España, pero exigimos respeto y, por parte del Gobierno de Sánchez, no se nos está respetando. Por lo tanto, respeten, respeten, respeten a la comunidad foral de Navarra. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, cuando habla usted de respeto, ¿a qué se refiere? ¿A faltar el respeto a la Constitución española? ¿A faltar el respeto al artículo 149 que establece cuáles son el reparto competencial? ¿A esa falta de respeto se refiere? Yo creo que no, señoría. Mire, en el año 19, en abril, se publicó y se aprobó la ley del fuero nuevo. A partir de ahí se establecieron negociaciones porque hubo invitación al diálogo para llegar a un acuerdo. De los 18 puntos que se cuestionaba la dudosa constitucionalidad de la misma, nueve se llegaron a un acuerdo. Por tanto, ya el diálogo se ha iniciado ya y seguimos en ello. De hecho, cuando yo, el primer consejo de ministros al que asistí, teníamos, indefectiblemente, que presentar el recurso porque el plazo procesal se acababa el día 16 de enero y me estrené, lamentablemente, con esa interposición del recurso. Yo hablé con la presidenta Chivita, como hago siempre que interponemos, en este caso, señoría, un recurso de inconstitucionalidad. Y lo hice. Y seguimos trabajando en el acuerdo. Claro que sí. Pero también en el respeto a la constitucionalidad. Porque los informes de la abogacía del Estado dicen que hay posibles vulneraciones en cuanto a la ordenación y registro de los instrumentos públicos. Que hay posible vulneración en cuanto a las normas para resolver los conflictos de leyes. Que hay posible vulneración en cuanto a la base de las obligaciones contractuales. Esa es la realidad jurídica, por cierto. Informes a la abogacía a la que nos debemos. Y esta ministra es absolutamente respetuosa. Porque si éramos lo contrario, ¿qué pasaría o qué oiríamos en esta Cámara después de todo lo que estamos oyendo? Por tanto, señoría, no me hable de respeto. ¿Hablémonos? No, no. Usted no me lo está faltando a mí porque me está interpelando constantemente. Yo a usted lo he escuchado. No me hable usted de respeto cuando usted no me lo tiene a mí. Esta Cámara, aparte de cortesía, se exige un poco de educación. Y yo lo he hecho en falta. Yo he hecho en falta educación en esta Cámara. Ya no le pido cortesía. Le pido educación. Este Gobierno va a seguir trabajando. Hemos iniciado, ya le he dicho, de 18 a 9 puntos, digamos que hay controversia jurídica. Vamos a seguir trabajando. Hemos seguido trabajando. Es verdad que estos tres meses de pandemia ha supuesto una paralización porque estaban los plazos procesales también suspendidos. Por tanto, señoría, vamos a seguir trabajando desde el máximo respeto. Claro que sí. Pero tanto el respeto. Gracias, señora ministra.